¡Buenos a todos! Hoy tengo la triste necesidad de hacer este vídeo para contaros que una tercera niña ha muerto fruto de un atentado de ese rubandés con nacionalidad que apuñaló a 10 niños, a varios adultos, y que había matado ya a dos niñas y la tercera ha muerto fruto de sus heridas. Hemos podido ver cómo ha empezado a haber movilización en un principio pacífica y cuando a la policía la han mandado a proteger la mezquita y a cierta gente, pues la gente se ha enfurecido, ha chocado con la policía y se ha dedicado a atacar a miembros de la comunidad inmigrante inmigrante que están relacionados a nivel de origen y a nivel religioso con la persona que ha hecho esta atrocidad. La cuestión migratoria no es sostenible, no hay posibilidad de integrar o asimilar a esta gente porque están en tal número que viven al margen de nuestra sociedad. Se les regala la nacionalidad. Este asesino vino con seis años y sus padres son de Ruanda, entonces no tiene ningún sentido que le den la nacionalidad, pero bueno, ya sabéis que en Europa pasa esto. Y vamos hacia conflictos violentos y en un futuro hacia una guerra, no cabe duda ninguna. Mientras nuestros políticos todavía siguen con discursos de hace 40 años sin ningún sentido y la izquierda está intentando que nos suicidemos. Ya no solo demográficamente, sino a todos los niveles, parece que tienen prisa por destruirnos. Yo desde aquí no puedo más que celebrar que la gente esté reaccionando. Que en Inglaterra, que es un país en el que no suele pasar gran cosa desde hace mucho tiempo, estén irrumpiendo grupos e incluso a nivel de sociedad civil, esté empezando a haber avances grandes en cuanto a movilizaciones, incluso a acciones de este tipo, de confrontación directa. No es sostenible. Hemos podido ver como a la vez en otra ciudad británica había peleas multitudinarias de gente con machetes. Esta gente que charla del país. Tengan nacionalidad, no la tengan, pues habrá que retirársela, pero hay que charla. Son la mayoría lúmpenes, gente dependiente del Estado, por otro lado son islamistas que quieren implantar la Saría, son gente que sobra en Europa. Europa no es su sitio y no deben de estar aquí. Y la capacidad de aceptación de inmigración de Europa hace ya décadas que se ha superado y lo que hay que hacer es reemigrar a grandes contingentes de estos grupos a sus países de origen y empezar a tener una relación normal otra vez con la inmigración, que no sea acabar nuestra propia tumba. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Como continente, como entidad política europea. Creo que no hay otro camino. La gente que está todavía, no es que el Iusanguinis es racista, eres idiota. El Iusanguinis es lo que hay en todos los países y lo que ha habido siempre. Y no racismo de ningún tipo. Si tú eres hijo de españoles, pues obviamente eres español. Y vas a tener la cultura de España porque te vas a crear aquí, es lo normal. La excepción debería ser dar nacionalidades. Y habría que dársela solo a la gente que se la merezca. Y haciendo un estudio pertinente de realmente si son culturalmente españoles o no. Lo que no se puede hacer es dar 200.000 nacionalidades al año. Eso es lo que no puede ser. Porque en 20 años ya no hay España. Yo cuando salgo al parque, a la de mi casa, solo veo marroquíes. Y bueno, sí, algunos senegales. Pero ya está, es lo que veo. Y los niños que veo son niños que no son españoles tampoco. Y la gente dirá, qué racista, tú qué sabes. Yo vivo con ellos. Yo convivo con ellos. Y yo he visto cómo muchos de ellos han crecido. Y puedo decir sin ningún tipo de dudas que no son españoles ni quieren serlo. Entonces, ¿por qué hay que darles la nacionalidad? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué hay que dejar que vengan ilegalmente a decenas de miles o centenares de miles a lo largo de los años? ¿Por qué hay que estar dando visados a tantísima gente? Y sobre todo a gente de contextos que no tienen nada que ver con cómo somos nosotros. Y que chocan frontalmente con nuestra cultura. Por eso pasan estas cosas. Pero es que estos humanistas... Humanistas. No, es que las fronteras, ningún ser humano es ilegal. ¿Qué te crees que vivimos en la selva? Claro que hay una legalidad. Y si alguien se la asalta, pues está cayendo en la ilegalidad. Creo que hay que tener un mínimo de inteligencia para entender esto. Pero claro, hay gente que no le da y sigue con sus relatos fantásticos. Hasta que un día se lleve el golpe de realidad. Y cuando se lleve el golpe de realidad, se acabará el relato, la historieta y todo. Es poner en valor lo nuestro. Eso es lo que tenemos que hacer. Y proteger lo nuestro. Pero es que además, los pueblos inmigrantes, los que vienen a trabajar, los que realmente se quieren integrar y asimilar, esa gente es la primera que piensa como yo. Y que cree que a los que no vienen a integrarse, a asimilarse, a trabajar, a hacer crecer al país, también piensan que esa gente habría que echarla. Pero claro, como lo digo yo, que soy español, pues soy un monstruo. Y luego habrá gente que diga, no, pero la revolución unirá. La revolución está en tu cabeza. No está afuera. O sea, no, no, déjalo. Déjalo, estás malito. No, déjalo, déjalo estar. Europa se muere. España está comenzando a morirse. Y esta gente está hablando de la fantasía, de la revolución mundial imaginaria de la piruleta y de otras cuestiones parecidas. Y luego están los progres, que ya ni siquiera hablan de revolución ni hablan del progreso y de los derechos humanos imaginarios y de que nos tenemos que aceptar con una sonrisa que destruyan todo lo que somos y lo que hemos sido. Y lo que no se dan cuenta es que esto va para una guerra, si es así. Porque va a llegar un momento en que la gente va a decir hasta aquí. Y además ahí eso es más peligroso porque ahí van a pagar justos por pecadores. Por eso es mejor tomar medidas y que paguen los que realmente son culpables y no todos. Creo que eso es lo más justo a nivel social. Pero claro, ¿qué sabré yo? Que soy un hombre cis-etoropatriarcal, blanco y occidental. ¿Qué sabré yo? ¿Verdad? ¿Qué sabré yo? Vamos a meter a nuestro querido Pau para meter algún material para completar el vídeo. ¿Cómo está la cosa, de verdad? De otra niña y no veo a la progresía hablar de esto, como siempre, silencio y ahora se dedican a criminalizarles. Yusanguinis es racista. De hecho, en los países africanos donde está son los más racistas. Efectivamente, Roberto, efectivamente. Son unos nazis. Hay un ambiente, o sea, ahora se dedican a criminalizar a la población del Reino Unido, pero es lo que dices tú, Roberto, la situación es insostenible. ¿Qué les puedes pedir si lo que deberían hacer es articular un movimiento de verdad que sirve para cambiar las cosas? Ojalá vaya más. Así lo digo. No está pasando solo ahí, mirad en Irlanda. Es que, claro que va a pasar porque ¿es eso desaparecer? ¿No hay más? Ha habido, bueno, hay muchas imágenes que no podemos poner, obviamente, pero sí que quería comentar algunas cosas que me han parecido curiosas sobre todos estos hechos, estas protestas que se han ido expandiendo hasta alcanzar a cientos de miles de personas. De hecho, también por reseñar aquí, Roberto, hace una semana aproximadamente, unos días, detuvieron a un líder de una manifestación antirracista contra el modelo migratorio que se hizo en Reino Unido, que no era racista la manifestación, y lo han hecho en base a la ley antiterrorista y en Reino Unido lo hacen con mucha gente y es algo que van a seguir censurando y persiguiendo a la gente que se movilice, eso está claro. Eso está claro. Bueno, ¿de qué quería hablaros? Bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes de lo que ha pasado, tampoco, bueno, simplemente para que veáis el escenario de la cuestión, ha llegado a mayores, ¿vale? Pero es que me ha hecho gracia la intervención de, esto para mí, Twitter y toda la progresía es esta señora, o sea, de verdad, en un momento así acaban de morir tres niños y aparece gente así. No, y no he hecho nada para el tema de los niños, lo ha dado exactamente igual, eso es, no ha hecho nada, o sea, aquí vemos a una señora que se dedica a, en medio de esta locura de ver cómo están matando a niños, diciendo, una raza humana, esperanza, no odio, el racismo no está bienvenido aquí, lo que no está bienvenido es que asesinan... Como cosas de la espalda, no han tirado cosas, ¿no? Sí, supongo, supongo. Es la Karen definitiva, la policía se está estrojonando. Está llorando y hiperventilando, ¿ves lo que te digo que le han tirado cosas? Sí, 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 sí. O sea, esto se llama quinta columnista. Sí, son bastante conocidos. Como los que colaboraban con los nazis, pues igual, quinta columnistas, para mí son basura. me hace especial. A mí me hace impunidad. Mira, si fuera al revés, si fuera alguien con carteles de lo contrario a sus manifestaciones, bueno... le pegarían. Sin embargo, ahí está, se han reído de ella, la han tirado espuma, bueno, porque es un esperpento y se han reído de ella, pero ahí está, tan tranquila. Bueno, tranquila no está porque esa mujer tiene pinta de que le da ansiedad el cambio de temperatura diario, pero... Ahí está. A mí me hace gracia porque la policía se ha dedicado a condenar que hayan atacado a la mezquita, que es como... ¿Pero qué pretendes? Como si... Pau, no puedes hablar de esto aquí porque voy a decir lo que pienso y me van a meter un delito de odio a mí. Puede que tengas razón, Roberto. Claro, me estás diciendo... No, la policía no sé qué. Y tú me lo estás diciendo para que diga ¡Vamos, muchachos! No lo voy a decir. Solo quería decir una cosa. No lo voy a decir, obviamente. No lo voy a decir, pero es que parece que lo está... Vamos a ver. Yo voy a decir a la gente le den relíneas. Creo que todo el mundo tiene muy claro quiénes son para mí los buenos ahí. Pero, Pau, no me pongas estas cosas porque, claro. Ay, de verdad. Bueno, tienes toda la razón, Roberto, como equipo jurídico aquí te ofrezco mi disculpa. Pero bueno, solo digo... Claro que voy a decir yo ahí. Claro que voy a decir una cosa. Es una cuestión ya de honor y de, vamos, de mi esencia. solo quiero decir que la policía condena unas cosas y otras no. Vale, vale, ya está. Solo quería decir eso, ¿vale? Nada más. Sin decir nada, lo hemos dicho todos. Es lo bueno de este canal. No os leéis. Chicos, vale, vale, perdón, perdón. Vaya a seguir. Hay algunas escenas incluso... Yo voy a dar todo mi apoyo a la gente que resurge y reacciona ante la barbarie que estamos viviendo. Eso es. Solo voy a decir eso. Bien, buena declaración. Aquí vemos las imágenes de la policía pues defendiendo... Sí, pero la policía, escucha, es que les mandan, o sea, yo antes he visto la cara del policía con la de la pancarta y parecía que le quería pegar con la porra. O sea, hay que ser sinceros, o sea, estos problemas son los políticos. No, claro, si los que han condenado todo eso son los directores políticos, obviamente. Yo lo que espero es que la policía se haga un poco la sorda con esto y que, bueno, pues que luego condenen lo que quieran pero si ha pasado, ha pasado. Lo que ha pasado no se puede cambiar. Yo creo que tendría que ser la actitud del policía porque la policía en sí es una institución represiva al servicio del Estado pero, claro, no es lo mismo la policía que el policía. Yo creo que el policía debería hacerse un poco el perdido y el día que cambiamos a los políticos dar la vuelta a la policía así y ya ahí pueden dar rienda suelta. Eso es, eso es. Esto es eso. Pero bueno, sin más, ha sido una revuelta como las que no se veía. A ver si te quieres tocar, a los policías les encanta cuando diariamente salen vídeos que salen pegándoles, que les escupen, les insultan, claro, son los que van a esos barrios que son vertederos a aguantar a esta gente. A los no-go-zones. A los policías. ¿No te creas tú que están ahí que bien han matado a las niñas? Pues obviamente no. Ya. Obviamente no. Y a la policía, ¿quién manda, por ejemplo, en Londres a la policía? Buah. No me hagas a hablar. Es el alcalde. Claro, es que ese es el problema que hay. Que debería haber otra persona y que manda a la policía a otros sitios. Sí, es que bueno, donde, por ejemplo, el ratio de criminalidad es mucho mayor, por ejemplo. Pero claro, porque hay mucha más concentración de... De gente. Dice como, de mucha gente. De mucha gente concreta. Es alucinante. La izquierda condenará esto por racismo y todo seguirá igual y veremos como dramas como los que se han vivido. A mí me encanta mandar a estos vídeos que hay comentarios de blancos acomplejados. Ya verás, los inmigrantes te van a poner a caer de un burro un montón de hispanos. Hay que salvar España. Hay que salvar a la mano de patria. A ver si echéis a esta gente ya. Esos son los comentarios que me llegan. Porque los inmigrantes no son un colectivo homogéneo. Eso es. Que le pregunten a unos colombianos que hay aquí en mi barrio que piensan del islam y en concreto de este tipo de gente. Ya veréis. Lo mismo os lleváis una sorpresa. ¿Y qué harían con un señor como el que ha hecho lo de Reino Unido? También. También os lleváis una sorpresa. Una pregunta muy interesante que hacer. Os llevaréis una gran sorpresa. Una calurosa sorpresa. Sí. Es que de verdad. Es insostenible. Pues nada. Para evitar problemas con YouTube vamos a dejarlo aquí. Investigad, chicos. Mirad. Y si es por pago acabo en la cárcel hoy. Sí. Me gusta ir a juicios. Ya lo sabéis. Me gusta... Si te denuncias por islamofobia y delito de odio. Tío, un delito es lo que ha hecho ese señor. De verdad. No, ya, ya. Pero al que van a llevar a juicio no va a ser a mí. A mí no. A Robert. Van a llevar a mí. Y yo ya he dicho cuando me voy a ir al juicio voy a decir que no me he arrepentido de nada. Los juzgados serán el principio de nuestra verdadera campaña. Allí nos vemos, señor. Sí, sí. Un abrazo a todos y como digo siempre a seguir dando guerra. La gente que vais a decir siempre estáis haciendo vídeos de inmigración. Primero, es mentira y segundo, los tenemos que hacer. Así que un saludo también a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!